En este video les voy a mostrar rápidamente cómo hacer una salsa de chile de árbol en aceite. Los ingredientes van a ser chile de árbol, aceite que ustedes elijan y la cantidad de 6 u 8 ajos por cada recipiente que tengan. Este recipiente equivale a un litro y le he puesto chile de árbol y lo he comprimido. Entonces vamos a ver qué cantidad me sale de aquí. Es solamente para que tengan una idea. Yo voy a hacer más, pero esta es la cantidad que les voy a mostrar. De esta manera es como les tiene que quedar el chile en trocitos o en pedacitos. A continuación van a ver dos clips donde utilizo una licuadora regular y una pequeña trituradora. En la licuadora regular le doy por segmentos tal vez un segundo o dos segundos porque si le sigo, si le doy completamente lo voy a pulverizar y no queremos eso. Queremos que esté en trocito. Tal vez quede un poquito en polvo pero no importa. Bueno, aquí ya tenemos como la dejó una y como la dejó la otra. Esta que están viendo es de la licuadora. Bueno, aquí tengo el recipiente. Este equivale a un litro y esto es lo que yo voy a hacer. Si van a hacer así lo que equivaldría a un litro, yo les recomiendo dos litros de aceite. Si su chile molido sería solamente lo que equivaldría a medio litro, entonces les recomiendo un litro de aceite y así sucesivamente. Ya tengo aquí el recipiente donde vamos a calentar nuestro aceite y este va a ser el proceso que le vamos a dar. Tenemos nuestra olla, vamos a calentar aquí nuestro aceite pero no lo vamos a quemar. Aquí tenemos casi lo que equivaldría a un litro de chile. Tenemos dos litros de aceite y para cada, por decir así, si voy a hacer más o menos un litro, lo que equivaldría a un litro de chile, le voy a poner unos 6 a 8 dientes de ajo más o menos grandes. Si están muy chicos, entonces pueden ponerle un poco más. Lo que vamos a hacer ahora sí, vamos a vertir nuestro aceite en nuestra olla y a media flama. A media flama vamos a dejar que se caliente un poquito, pero recuerden, sin quemarlo. Si su aceite empieza a echar humo, quiere decir que se les pasó. Le podemos hacer solamente una prueba del ajo echándosela ahí y ya cuando nuestro ajo empiece a hervir, quiere decir que nuestro aceite ya está listo. Recuerden, si empiezan a ver humo, ya se les pasó. Ahora sí, lo siguiente que yo tengo aquí es un recipiente donde ya el chile va a estar esperando el aceite y lo voy a vertir aquí. Para esto voy a tener ya la campana del aire puesta y espero que me puedan escuchar. Si no, solamente pueden ver lo que yo voy a hacer. Bueno, pues vamos a checar nuestro aceite. De la mejor manera es poniendo un ajo. Y si vemos que ya empezó a echar burbujitas, podemos ponerle el resto. Lo que vamos a hacer con esto, vamos solamente a darle unas vueltecitas para que nuestro ajo empiece a soltar su sabor tan poderoso. Y una vez que ya esté listo, le vamos a apagar. Vamos a sacar nuestro ajo rápidamente. Ya nomás que se ponga medio cafezón para que no se nos vaya a quemar completamente. Bueno, aquí ya tenemos nuestro ajo. Ya se estaba poniendo medio cafezón. Si su ajo se pone negro es porque su aceite ya estaba muy quemado. Bueno, ahora sí lo que hay que hacer, voy a prender la campana. Aquí ya tengo mi chile listo. Va a recibir al aceite y ahorita se va a cocinar solito. Ahí lo tenemos ya. Vamos a dejarlo ahí hasta que se enfríe. Y esa va a ser nuestra salsa. Una vez que ya se enfríe, podemos envasarla o podemos empezar a disfrutarla. Bueno, pues lo único que voy a hacer es envasarla y aquí la tenemos. Si ustedes se fijan, tiene hasta un color rojizo el aceite. Bueno, pues yo solamente la voy a probar rápidamente. Pero nomás le voy a poner una gotita o dos porque ya sé que está súper picante. Qué les cuento, está bien picosa, amigos. Se las recomiendo. No solamente picosa, pero está bien sabrosa. Si a ti te dura más de un año es porque tú no comes chile. No se preocupen. Recuerden que... Ah, ya estoy bien enchilado. Recuerden que las cosas en aceite duran mucho tiempo. No se preocupen que se les va a echar a perder. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la que sigue. Así es como ha quedado el chile envasado. Me salieron dos botecitos, dos litros y un cuarto. Aquí lo tenemos. El color de la salsa en aceite está súper rojísima. Entre más tiempo, les aseguro que más picosa se va a poner. ¡Gracias!